Con la salida del segundo grupo de guerrilleros indultados de las FARC, el país experimenta parte de lo que se podría vivir una vez se firme el fin del conflicto entre el gobierno y ese grupo al margen de la ley. Para analistas del conflicto armado colombiano y quienes hicieron parte de procesos de desmovilización como el del M-19 y EPL, los recién salidos de la cárcel deben convertirse en mensajeros de paz. La base fundamental está planteada, es la necesidad de que ellos sirvan como gestores de paz, que ayuden mucho a socializar los acuerdos en los diferentes frentes guerrilleros. La delegación que viajó a Cuba debe volver a ayudarle al Estado Mayor, a los negociadores de la FARC, a que la base de los guerrilleros entiendan a fondo no solamente los acuerdos, sino su implementación, su nueva condición de vida. Según el punto de justicia ya acordado en la mesa, los guerrilleros hoy condenados por rebelión podrían someterse a la justicia transicional y disminuir sus penas a cambio de verdad y reparación. Estamos construyendo un consenso de paz en Antioquia, desde todos los puntos de vista, con todas las visiones, que la derecha, que la izquierda, que el rojo, que el azul, que el menor, no, la paz nos necesita a todos. Mientras que en el país los 30 guerrilleros indultados terminan de salir de la cárcel, en Cuba las FARC a través de Rodrigo Granda, manifestaron que es necesario hablar del desescalonamiento judicial y que el indulto sea para todos los militantes de ese grupo que se encuentran detenidos.